La mañana de este miércoles 15 de junio, finalmente sesionó el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el cómputo de la elección de gobernador, en donde finalmente se vio favorecido con el voto ciudadano el candidato del PAN-PRD, José Rosa Seispuro Torres, con 322.227 votos que equivalen al 47.14% del total de los sufragios emitidos. Hora después, se le hizo entrega de la constancia correspondiente. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 88, párrafo 1, fracción 19, 273, párrafo 1, fracción 1, inciso D y 275, párrafo 1, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango efectuó el cómputo estatal y declaró la validez de la elección de gobernador y la elegibilidad del candidato que obtuvo la mayoría de votos. En tal virtud, se expide la presente constancia de mayoría y validez de la elección de gobernador al ciudadano, José Rosa Seispuro Torres, como gobernador electo del Estado de Durango. ¡Bravo! ¡Sí se pudo! 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 El partido Nueva Alianza, el señor Esteban Villegas Villarreal obtuvo el 43.39% de la votación con 296.623 votos. En un muy distante tercer lugar, el Partido del Trabajo con el 4.31% del total de los votos. Morena 2.78, Partido Encuentro Social 1.20% Y en el caso del candidato independiente, Alejandro Camp apenas obtuvo el 1.17% que equivalen a 8.024 votos de acuerdo al cómputo final de la elección de gobernador. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.